¡Vamos a empezar una obra de loma! ¡Que todas las mías, papitas, matrimoniales! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Cim Enfin! ¡Y los huevos arriba, los huevos arriba! ¡Rogos y huevos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer! ¡Todo, todo, vamos! ¡Sarmosa! ¡Dope, Dash! ¡tyria! ¡Syanga 3, 100! ¡Vamos, todos! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Arriba, ese ritmo! ¡Eso! 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 ¡Y la mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Que mira tus ruedas! ¡Manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Ven una mano esta elớp! ¡Se suñe a tu mano, levantando las manos! ¡Voviendo las purposes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso me poneguales! ¡Vencelos, veras y minesares! ¡Vencelos dejENSos de las manos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡ye tu risas! ¡Vencelos paz! ¡Eso me poneguales! ¡Eso me poneguales! ¡Vencelos habitados! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!